Escuchen chicas, ¿alguien ha visto a mi Timmy hoy? No, ni Timmy, ni Michael, ni Romeo, solo he visto a mi Zachary. No pa, no me interesa tu Zachary en este momento. Probablemente los basquetbolistas juegan en el patio. Ya veo, chicas, necesito tener una charla seria con Timmy hoy. Diana, ¿pasa algo? ¿Algo que no sepa? De todos modos, adivinen qué, Timmy fue al club anoche sin mí y desconectó su teléfono a propósito. ¿Cómo lo sabes? La gente me envió un mensaje de texto. También me dijo que solo estaba cansado y se quedó dormido anoche. Está bien, está empezando a mentir y no soporto las mentiras en una relación. No es gran cosa, él solo salió con sus amigos. Sí lo es, tal vez deberíamos ir a un club también y decir que solo estamos cansados y dormimos. Sí, no pa, y por eso apagamos los teléfonos, para que nadie nos moleste. Dima, ¿estás mirando a tu exnovia? No, miro a otro lado. Así es, no hace falta mirarla. Sí, ¿cómo pude salir con ella? Tiene mal carácter. Loren, no está bien que hable de su exnovia. Cuando te conviertas en su exnovia, entonces él también hablará de ti. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No voy a ser su ex. Me voy a casar con él. Dima, ¿verdad? Sí, Loren. De seguro Diana piensa lo mismo. Chicas, a veces siento que Timmy no es el tipo con el que debería estar, porque no me gusta... Bueno, que vaya a los clubes sin mí. Eso no está bien. Tuve el mismo problema con Timmy. Chicas, chicas, ¿tienen por casualidad? No, Julie, no tenemos. Rayos.